Bueno, como se puede ver, esta es la reforma que se hizo poniendo distribuidor... No, el distribuidor no, en realidad, los componentes de distribuidor de Fiat 1, Duna 128. Como se puede ver acá, la placa esta, esa placa que se ve ahí, es la original del 128, ¿no? Acá le tuve que soldar una patita, para que pueda, el soporte este que viene acá, es lo que sostiene la placa. La misma placa la tuve que comer un poco con la amoladora, para que calzara acá, y entró en el fondo. Ahí ya tenemos fijo lo que sería el captor. El captor era un poquito más grande que el diámetro del distribuidor, entonces tuve que cortar también con la amoladora, hacer una ventanita, acá al distribuidor, que después le puse un plástico con un poco de poxipol, para que no entre basura. Y la leva del distribuidor calzó sobre la leva original de la Toyota. Lo que pasa es que le tuve que poner un poquito de papel España, que se ve acá, para que clave. Y ahí clavó simplemente eso, después todos los cables van conectados originalmente, una misma bobina del 128 con un encendido electrónico, bueno, ahí se ve, del 128, y anda perfecto. Bueno, ya hace un año que está funcionando. Espero que les sirva, así pueden ponerle esto, y no tener que andar regulando un platino cada dos por tres. Con esto se olvidan de todo. Hasta luego.